Hola a todos Leo ya cayó, él ya está durmiendo, entonces no nos acompaña en este video Pero queríamos desearle a cada uno de ustedes Un feliz año nuevo La Biblia dice en 1 Corintios 2 Que los ojos no han visto Y que ningún oído ha escuchado Y no ha venido al corazón del hombre Es lo que Dios ha preparado para el propósito del hombre Y creo que este año del 2022 Va a ser un año impresionante de bendición para todos nosotros So alístense Porque Dios nos va a sorprender También quiero extender mi amor a todos Que están experimentando tiempos difíciles en este 2022 Y queremos hacerles saber Que nuestro Dios Nuestro Padre en el cielo Él está contigo Él camina contigo So if you ever feel by yourself alone Si te sientes solo Si te sientes por ti mismo La palabra dice que si tú llamas a su nombre Él te escuchará Él vendrá So wishing you a Tony Street Family So a familia de Tony Street Church Les deseamos And Happy New Year Un feliz año nuevo And we hope to see you this Sunday Y esperamos verles este domingo 10.30 A las 10.30 Y vamos a celebrar lo que el Señor tiene para nosotros ¿Quieres decir algo? Sí We thank God Agradecemos a Dios Por una oportunidad De experimentar esta oportunidad juntos con ustedes El Señor nos ha tocado Él nos ha tocado Y Él va a continuar enseñándonos We love you We wish you a Happy New Year Los amamos Y les deseamos un feliz año Bye